hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal tips de confección bueno un saludo para ti donde te encuentres de hecho el día de hoy voy a realizar un bolsillo con cierre el bolsillo que voy a realizar es más utilizado en casacas o chaquetas deportivas como también puedes utilizar en otros tipos de prenda y para eso empecemos bueno aquí tengo el delantero listo para poner el bolsillo ya marcado 15 centímetros y como también tengo aquí el cierre que vamos a utilizar para ambos lados y aquí tengo las llavecitas o los candaditos y por otra parte para poner el bolsillo con cierre voy a utilizar esta patita pegadora de cierre como también puedes utilizar otros tipos de patita por ejemplo la patita cuy o la patita conejo como lo llamamos pero lo más recomendable es usar este tipo de patita pegadora de cierre y para eso vamos a cambiar esta patita normal lo sacamos esta patita normal y luego voy a poner esta patita aquí ya lo puse la patita pegadora de cierre y luego voy a poner el bolsillo en este delantero aquí tengo marcado dos puntitos es para poder me guiar al momento de coser con la máquina primero voy a poner de esta manera y luego voy a poner este cierre para poner este cierre siempre los dientecitos vamos a poner para hacia abajo voy a empezar del punto que está marcado hasta este punto voy a hacer un pequeño remache y voy a coser de frente hacemos un remache giramos y luego voy a bajar el cierre del otro lado de esta manera y voy a pasarlo para este lado pero vamos a levantar esta pestaña que tiene el cierre igualamos el cierre de arriba y voy a juntarlo a la pestaña con la pestaña siempre que estén iguales y voy a empezar de la costura final que hemos cosido voy a hacer un remache cosemos de la misma manera hasta el final de la costura hacemos un remache una vez cosido voy a voltear de esta manera cortamos los hilos ambos lados siempre voy a fijarme la costura ambos lados que estén iguales de la misma manera en la parte de arriba en la parte de abajo y voy a hacer un pequeño piquete y en este lugar voy a hacer un corte en forma diagonal ambos lados cortamos sin cortar el hilo hasta el último hilo de la misma manera en este lado sin cortar el hilo hasta el último hilo de la misma manera aquí tenemos una pestaña ambos lados y lo que voy a hacer yo es voltear el cierre hacia adentro una vez volteado el cierre queda de esta manera y voy a poner este candadito con la llavecita siempre de abajo para arriba por ejemplo esto de aquí es la manga y esto de aquí es la basta y voy a poner de la basta para hacia arriba este candadito y para eso voy a igualar esto de aquí siempre que estén iguales ambos lados voy a cortar un poquito voy a igualarlo en cierre siempre vamos a igualarlo en cierre es para que entre mucho mejor la llavecita y voy a poner de esta manera este candadito siempre vamos a ponerlo con mucho cuidado aquí ya lo puse el candadito o la llavecita y quedó de esta manera de la misma manera voy a poner el otro lado aquí tengo el otro delantero y ponemos de esta manera y aquí tengo el cierre de este punto a este punto vamos a poner el cierre siempre los dientecitos mirados para hacia abajo vamos a poner el cierre de aquí ya le hemos puesto el cierre siempre la costura final ambos lados de la misma manera en la parte de abajo volteamos siempre cortamos en forma diagonal sin cortar el hilo en la parte de abajo una vez puesto el cierre voy a pasar el pespunte a los costados y para eso voy a sacar esta patita pegadora de cierre y voy a poner esta patita normal siempre presionamos hasta el último y luego voy a pasar el pespunte voy a pasar el pespunte a una distancia de una patita o un cuarto aquí ya lo puse el bolsillo con cierre y también lo pasé el pespunte en los costados y luego voy a poner el forro del bolsillo primero voy a poner el forro de adentro voy a coser de esta manera siempre por la orilla del cierre volteamos aquí ya lo puse el primer forro y luego voy a poner el segundo forro de esta manera volteamos de la misma manera voy a coser por la orilla o por el canto del cierre aquí ya lo puse ambos forros y luego voy a cerrar con la máquina recta también puedes cerrarlo con la máquina remalladora pero en esta ocasión voy a cerrar con la máquina recta yo lo he cerrado el forro de esta manera porque esta chaqueta lleva forro en el interior de la misma manera en el otro lado vamos a poner los forros bueno este es el bolsillo con cierre que lo hemos realizado aquí lo puse un delantero de una chaqueta deportiva y aquí le hemos puesto el cierre y el forro y también puedes ponerlo su mismo color de forro de la misma manera en este lado bueno en los siguientes vídeos también vamos a realizar otros tipos de bolsillo que lleven cierre y como también vamos a confeccionar otros prendas que lleven esos tipos de bolsillo y bueno eso sería todo si te gustó el vídeo por favor regálame una manita para arriba también te invito que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones comparte el vídeo y no olvides dejar tu comentario en la parte de abajo y como siempre un abrazo desde la distancia conmigo nos vemos en el siguiente vídeo chao